Y como duele Una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí Digo las vueltas en la cama buscándote a ti Una noche más extrañándote Devorándome las ganas otra vez Una noche más que la tristeza me acompañará Siento que mi vida se derrumba y tú no estarás Una noche más deseándote Y vuelvo reclamando por tu piel Digo Sé que vendrás orando cuando te enteres Ay Ay